Estamos con Gustavo y con Javier France, quienes acaban de presentar en la fiesta de San Clemente Romano. Antes que nada, felicitaciones y cuéntenos cuál fue la experiencia de hoy. Bueno, muchas gracias. La verdad, contentos porque habéis participado de un evento como lo que se festeja siempre en San Clemente, la fiesta de San Clemente Romano. Es la primera vez que participamos. Yo, inclusive, tengo una edad que soy más grande, nunca había participado, pero bueno, me encantó. Fue muy lindo y aparte de eso, haberlo compartido con mi hijo fue algo excepcional. Para mí fue una experiencia muy linda. Bien, nos contaste de que empezaste a cantar desde muy chiquito. Sí, de los 17 años. Adolescente, siempre me gustó. Yo era una persona que antiguamente se usaban las escobas de paja. Y yo agarraba y las rasqueteaban las escobas, mi vieja, y las rompía las escobas porque hacía que era una guitarra. Esa edad, a los 4 o 5 años. Así que ya calculo que desde que tengo uso de razón, siempre me gustó la música. Todo tipo de música. Disfruto mucho de la música clásica, del rock, del blues, del melódico. Disfruto de mucho, mucho de toda esa música. Y bueno, a mi hijo le pasa exactamente lo mismo, así que compartimos por eso escenario. Perfecto. Javi, también me imagino bastante nervioso. Contanos qué edad tenés y desde hace cuánto que cantás. Tengo 13 años y canto desde los 6, 7 años más o menos. Y nada, fue una experiencia muy rara. Tuve muchos nervios y bueno, y salió lo que salió. Salió excelente. ¿Es la primera vez que te presentás en vivo en la tele? Tercera vez, tercera vez. Ah, bien. Ahí vemos que estás luciendo con mucho entusiasmo el diploma que les han dado. Bueno, contanos con esto de la cuarentena. Me imagino, la escuela también seguís estudiando música, seguís estudiando canto. ¿Es algo que lo podés combinar bien? Sí, en realidad sí. Canto, lo estudio, pero no tanto porque ya como tengo a mi profesor en casa, bueno. Y nada, la cuarentena la pasamos bien. Todo lo que pudimos hacer fue pasar cosas lindas y bueno, no. Bien. ¿Tienen algún canal de YouTube, alguna página de Facebook para que la gente los pueda conocer? Como decías que era la primera vez que te presentabas. Quizás para poder llegar a más público y que ya los empiecen a conocer. Es todo muy nuevo estar con nosotros dos. Inclusive yo canto, tengo un dúo que es con mi pareja, Roxana. Roxana también, hacemos un dúo, cantamos, hemos hecho show en el Muelle de acá de San Clemente, en distintos lugares de San Clemente y en otros lugares de la costa, Villa Gesell, por ejemplo. Con él hace poquito que empezamos, pero vamos a hacer algo, yo creo que especial para él. Un canal de YouTube y un Facebook, una página de Facebook para él. Pero todavía, te digo, estamos recién iniciándonos con él, pero con todo el empuje. Pero queríamos ver cuál era la respuesta de la gente. O sea, al saber cuál era la respuesta de la gente te da un empuje impresionante y te tira para que podamos seguir adelante y mejorar un montón de cosas de escenario, mejorar vocalización. Siempre, yo mismo, siempre trato de mejorarme día a día porque es nuestra pasión. Bien, Javi, para terminar, contanos cómo elegís los temas. ¿Son los temas que a vos te gustan o es más que nada también algo que te dice tu papá? No, los temas son los que a mí me gustan, los que yo sé cantar y, bueno, los que me gustan y me apasionan a mí. Perfecto, bueno, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a vos, gracias por la nota.